80 kilómetros por hora con rachas superiores, es un gran huracán, presión 922 Héctor Pascal y mantiene el oeste-noroeste a 26 kilómetros. Ahora el avión que lo investigó ha logrado identificar que no está siendo oeste-noroeste franco, sino un poco por debajo del oeste-noroeste. En la siguiente imagen vamos a ver que a pesar de esto, a pesar de que ha sufrido algo en la organización, porque está chocando ya la circulación con tierra, mantiene la misma distribución de los vientos huracanados, o sea, a 95 kilómetros por el sector norte-nordeste, incluso hacia el este, y de 55 kilómetros de radio hacia el sur-suroeste. Pero los vientos de tormenta tropical llegan hasta los 295 kilómetros de radio. Entonces, ¿por qué continúa haciendo esta trayectoria oeste-noroeste, pero un poco más bajo del oeste-noroeste? ¿Por qué el anticiclón, la anterior imagen que les mostré, era de las 8 de la mañana? Esta imagen o esta valoración del modelo es de las 2 de la tarde. El anticiclón continúa en el mismo lugar, el eje de la dorsal continúa extendiéndose y tiene un centro relativo aquí. Se está esperando que el parta, esta unión que tiene en la dorsal, sufra aquí un deterioro, y pudiera entonces la vaguada aproximarse más al ciclón y entonces sacarlo más al nordeste. No ocurrirá esto hasta que el sistema llegue a las inmediaciones de la costa norte-central del país. Este es el cono de trayectoria con los datos de las 5 de la tarde. Por eso, la posición más cercana a Cuba continúa estando el sábado 9 de septiembre a las 2 de la tarde. Ese es el tramo más difícil de la trayectoria para nuestro país. Es una cuestión de geografía. Cuba está ubicada en un arco donde su extremo norte es la región central. O sea, la parte más alta de Cuba o la parte de Cuba que está a más alta latitud norte es la región central. Por eso, la trayectoria al sufrir el embate de la dorsal del anticiclón hace como si fuera una inclinación hacia la costa norte-central, que no ha perdido esa inclinación, las trayectorias o los haces de trayectoria desde que comenzó a salir la solución de los modelos que indicaba que iba a aproximarse al centro de la región central. Por eso estamos diciendo que es un eminente peligro para el territorio nacional. Porque aunque el núcleo del sistema no entre en Cuba, es un amasijo de nublados y lluvias que estará afectando casi todo el territorio nacional. El día viernes 8. Talía me preguntaba que desde cuándo comenzará la afectación en la región oriental. No la pongo en esta imagen porque ya tenemos la afectación. Ya tenemos el incremento de los nublados. Tenemos también el incremento de la marejada y la inundación costera que está comenzando, que va a ser moderada porque el sistema se mueve todavía muy rápido a razón de 26 kilómetros. Por ahora, eso hará que el viento gire rápidamente al noroeste en esta parte del territorio nacional. Mañana amaneceremos con predominio de nublados aquí. Los vientos del noroeste y lluvia numerosa en la región oriental, que estará entendiéndose gradualmente con el avance de Irma hasta Ciego de Ávila y Camagüey. La región central también tendrá lluvias numerosas durante la tarde. ¿Pudiera comenzar la lluvia antes sobre zonas de la costa norte de la región central? Depende del avance del sistema hacia esta posición y del predominio de esos nublados que van delante del sistema. Estas son las precisiones que tenemos sobre la ola. Las voy a leer porque muchas personas han llamado que quieren que se les vuelva a repetir el incremento de las olas. Vamos a tener septiembre 8, o sea, el viernes, vamos a tener olas de 4 a 5 metros en la costa norte de Guantánamo, con ocurrencia de inundaciones por inundaciones costeras que llegarán a ser moderadas. Recuerden que les dije que gira muy rápido el viento, por eso solo llegan a moderadas. Pero estas condiciones se van a extender hacia Holguín y las tunas durante la mañana con olas que van a incrementarse hasta 5 y 6 metros. Por eso vamos a tener aquí en el tramo de Holguín a las tunas durante la mañana ya inundaciones fuertes. Seguimos hacia septiembre 9, o sea, el sábado, la posición más peligrosa del sistema. Observen cómo se ha aproximado caprichosamente el anillo de vientos huracanados a la región central de Cuba. Ahora lo da un poco más avanzado que la posición que les di en la anterior intervención. Fíjense que ya los huracanados no están sobre la costa o sobre la callería norte, pero les voy a mostrar después una imagen anilloada de cómo los huracanados sí van a pasar sobre la callería norte. Entonces, en cuanto a las olas, disculpa, anterior, en cuanto al oleaje, vamos a tener olas entre 4 y 5 metros en la costa norte de Camagüey y Ciego de Ávila. Camagüey, Ciego de Ávila, las que se trasladarán hacia Santi Espíritu. Escuchen bien, y también a Villa Clara aumentando la ola, porque hay un tren de ola que llega un poco superior entre 7 y 9 metros a la costa norte de Santi Espíritu. Y Villa Clara, claro, está, es hacia donde más se aproxima el centro del sistema, por eso crece la ola significativamente. Las inundaciones aquí pueden llegar a ser fuertes. Yo me imagino que lleguen a ser fuertes, no pueden, sino que llegarán a ser fuertes en algunas localidades, incluyendo los callos de Sabana, Camagüey. En la costa sur de las provincias, dada la proximidad del sistema y que los vientos con fuerza de tormenta tropical llegan a pasar, fíjense, la costa sur pudiera también aparecer algo. En las Tunas, Camagüey, Ciudadela, ocurrirán incrementos del nivel del mar con inicio de inundaciones ligeras. Claro, está, no van a ser como las del norte, donde está el fenómeno casi muy próximo a la costa. Ya para el día 10, el sistema ahora aparece sobre la Florida, saliendo de nosotros, pero saliendo de nosotros, la sola se mantiene de 4 o 5 metros de altura sobre la costa de Villa Clara y se extenderán, fíjense bien, se van a extender el día 10 cuando el fenómeno va saliendo hacia Matanzas, Mayabeque y la ciudad de La Habana. Por eso es que estamos diciendo que no se puede perder la noción de que nosotros tenemos un huracán categoría 4 cruzando entre nosotros, nuestra costa norte y La Habana y que la posibilidad de retorno está en este tramo. En este tramo debe disminuir la velocidad. En este tramo los nublados deben expandirse un poco más y comenzar entonces a llover fuerte. en zonas de la costa norte pudiera haber fenómenos severos también porque la proximidad de los vientos huracanados indica también eso no es completamente circular, eso responde a la circulación. Pudieran aparecer algunos eventos severos en esta parte o incluso en el interior de estas provincias al tener las bandas del sistema sobre esta parte del territorio nacional que traerá la lluvia tan esperada para nosotros. Y bueno, esas son las precisiones hasta el día 11 ya se aleja de nosotros. Entonces, este es el modelo de lluvia del centro de física nuestro que ahora observen cómo pone la lluvia totalmente sobre la costa norte. Fíjense, la lluvia más fuerte, pero hay lluvia también sobre la parte central del territorio nacional. O sea, una repetición más viene, observen cómo el centro del núcleo se queda fuera completamente, pero tiene aquí alguna posibilidad de tocar los vientos máximos, tocar la caería norte. Vamos a esperar que regrese. Oresti, un momento, ahí viene. Un poco lenta la imagen, pero vale la pena. Fíjense, los rojos, aquí estarían los huracanados, comienzan a afectar la caería. Miren, y se despega del grupo, o sea, de la región central, pero la caería va a ser afectada por los vientos huracanados. En la anterior intervención no daba tanto tiempo de los huracanados sobre la caería. Por eso es que les digo que hay que estar atentos a la información y tener presente que es un huracán categoría 4 que puede estar 90 kilómetros más al norte o 90 kilómetros más al sur. Y darnos entonces lo no esperado. Pero nosotros tenemos que estar preparados para esperar lo peor. Y lo peor pudiera ser que la trayectoria se inclinara o se demorara en el tránsito por aquí. Y entonces los efectos serían un poco más devastadores para las provincias centrales. Se debe estar atento y cumplir las orientaciones de la defensa civil, que son los especialistas que saben lo que tenemos que hacer con estas condiciones meteorológicas extremas que va a vivir el país en las próximas horas. Bueno, hasta aquí la presentación. Si ustedes tienen alguna pregunta. Sí, Miguel Ángel, me gustaría conocer en lo que denominan los especialistas, y tú nos has alertado a lo largo de estos días, la recurva o el giro que va a efectuar IRMA, ¿podría estacionarse? Entonces, ¿podríamos vaticinar qué tiempo, qué duración tendría esa recurva, teniendo en cuenta que se trata de un sistema grande, de una extraordinaria magnitud? Mira, hermano, hasta el momento se ha movido a 26 kilómetros por hora. Tú sabes, el ciclón, vamos a explicar en castellano, el ciclón es como un auto. Un auto a 26 kilómetros por hora no puede hacer un giro de 90 grados, como dicen los modelos, o sea, que va a llegar aquí y va a ser norte. No, no lo puede hacer. El ciclón tiene que tener un marco para hacer el giro. Tiene que disminuir la velocidad. Esa disminución de la velocidad nos indica un retardo en la trayectoria, un retardo en la traslación. Y entonces, ese problema ocurrirá en las inmediaciones de esta zona. O sea, el giro, la recurva, como se le quiera llamar, va a ocurrir en esta zona. Aquí pudiera estar 24 horas, según todas las soluciones que hemos revisado hasta hoy. 24 horas en este trayecto. O sea, no se va a estacionar Froilán. No debe estacionarse, pero sí va a disminuir la velocidad de traslación. Entonces, los plazos de afectaciones pudieran extenderse un poco más. Yo quisiera que la lluvia acabara de llegar sobre el oriente del país. Lluvia que tanto nos hace falta. Pero si se demora mucho la lluvia, pudiera causar problemas también. Aunque la tierra está bastante seca. Yo sé que hay una sequía tremenda de fomento y hacia el oriente del país. Que sería bueno que él dejara bastante lluvia aquí. Pero hasta ahora, la duda de todo el trayecto del sistema está aquí. ¿Dónde iniciará la recurva? ¿Cuándo la vaguada pudiera alcanzarlo y sacarlo hacia el norte-nordeste? Hasta ahora, todo el mundo indica que viene hacia la Florida. Un poco más hacia el este, un poco más hacia el oeste. Pero la recurva está en esta posición que lo deja muy cercano a costa norte de la región central de Cuba. See you. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!